La muestra internacional de cine documental DOC Buenos Aires se inició hoy y se extenderá hasta el domingo 28 de octubre con proyecciones y actividades que se realizarán en la Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín y la Alianza Francesa de Buenos Aires. El DOC Buenos Aires es un festival específico dedicado al cine documental, tanto nacional como internacional, que hacemos ya desde hace 12 años. Es una edición que no es competitiva, donde nosotros reunimos una selección de entre 60 y 80 películas cada año con el fin un poco de pensar las nuevas escrituras que existen sobre este cine de lo real. DOC Buenos Aires a nosotros nos da la posibilidad de poder tener una ventana dentro de todo lo que es el panorama del documental que cada vez está expandiendo más sus límites. Hoy en día ya se habla directamente de qué es la realidad, de cuáles son los aportes que el documental puede darle a la realidad o si es la realidad la que le da sus aportes al documental. Entonces es muy interesante plantear estos cruces que hay entre el mundo de la ficción y la realidad que se autosuperan constantemente. La película que presentamos en el DOC Buenos Aires es la misión del comandante Aster Sheran. Es una película hecha completamente con imágenes de internet, de dominio público. Y estamos presentando esta película el jueves que viene a las 19.30 horas, acá en la Sala Lugones. Así que los espero para poder viajar un poco por el espacio. Es un encuentro dedicado al mejor cine documental de creación que se hace en la región, en Latinoamérica, en Argentina, pero también en el mundo. Y es un encuentro justamente de lenguajes, de formas, de maneras de expresión muy distintas a las que se suele ver en el documental convencional en televisión. El DOC Buenos Aires además tiene un fórum de producción que se hace separado de la muestra. La muestra es ahora en octubre, del 18 al 28 de octubre, y el fórum de producción se realiza en diciembre, como una manera de estimular el desarrollo y la concepción del documental en la región. La película se llama Ensaye de una Nación. Se estrena este martes 23 a las 19.30 horas, acá en la Sala Lugones del Teatro San Martín. Y básicamente la película recorre la formación de un coro de 1.800 nenes de 10 años, de más de 50 escuelas de distintos orígenes. La formación de este coro a lo largo de la película es una excusa para tratar sobre los conflictos que nos unen como nación, los desafíos que enfrentamos a través de la cámara, lo que hice filmar a lo largo de un año en estas 50 escuelas, que hay escuelas musulmanes, judías, armenios, hay colegios católicos, hay escuelas muy humildes y escuelas de mucho poder adquisitivo. Y la idea era a través de los chicos, que son chicos de 10 años, que tienen una inocencia muy particular, ver cómo se transmite realmente lo que son los argentinos como nación. La verdad que la cantidad de películas que hay es buenísima, hay un montón, está lo mejor del documental. El documental está creciendo muchísimo y en Argentina me parece que hay buenos exponentes del documental. Lo que está buenísimo es poder ver las películas argentinas. La sección argentina que está también el director Baca y Murga, Serena Murga, con Escuela Normal. Así que me parecen dos buenas películas también para ir a ver, para apoyar también el documental argentino. Argentina, por suerte, gracias al apoyo del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, está teniendo una muy fuerte presencia por el gran apoyo que está dando al cine documental. Y eso lo estamos viendo reflejado porque casi todas las semanas hay estrenos de documentales en el Cine Gomono, en el Cosmo, en el Malva, y se está produciendo una cantidad extraordinaria de documentales que van desde malos hasta muy buenos.